Hola, en este vídeo te enseño a hacer este tipo de tejido en malla, una flor de cinco puntas, para la cual usé rocalla número 15. En el vídeo lo voy a hacer con mostacilla número 11 para que lo veas más fácil. Inicialmente voy a tomar una mostacilla brillante, tres mates, una brillante y una mate, que es decir seis, y me voy a devolver por la primera brillante. Ahora voy a tomar una mate, una brillante y una mate, y voy a pasar por la primera brillante que metí, es decir, siempre voy a poner las brillantes para pasar por ellas, que sean el punto de referencia. Me queda de esta manera. Voy a hacer un nudo entre el hilo corto y el hilo largo, corto el hilo pequeño y quemo. Ahora tomo uno mate, uno brillante y uno mate. Lo llevo hasta el final de la hoja. Y acá voy a pasar por el primero brillante hacia la punta. Voy a tomar nuevamente tres. Siempre que tomo tres, tomo mate, brillante y mate. Me voy a saltar el primer brillante que está como escondidito y por el segundo brillante paso hacia la punta. Voy a ir creciendo los picos, entonces para hacer este segundo pico voy a tomar siete mostacillas de la siguiente manera. Voy a tomar una mate, una brillante, tres mates, una brillante y una mate, es decir siete. Para realizar el siguiente pico, ahora me devuelvo por la primera brillante que me encuentro hacia abajo o hacia mí. Ahora voy a tomar tres de la misma manera que siempre lo hago, una mate, una brillante y una mate. Y me voy a pasar, después de estas tres mates, me paso por la primera brillante que me encuentro hacia abajo. Nuevamente voy a tomar tres, mate, brillante, mate. Me salto la primera brillante que me encuentro y paso por la segunda brillante hacia abajo. Siempre que llego abajo hago este mismo paso, tomo mate, brillante, mate y me devuelvo por la brillante. Y corro bien el hilo. Y se me van a ir formando estas punticas, todas del mismo tamaño, en la parte de abajo. ¿Qué hago con esas tres? Mate, brillante, mate. Ahora continúo hacia arriba. Tomo mate, brillante y mate. Me salto la primera brillante y por la segunda paso hacia arriba. Nuevamente tomo mate, brillante, mate. Me salto la que está hundidita brillante y por la segunda brillante paso hacia arriba. Como voy a construir un pico, voy a tomar siete. Igual que en la secuencia anterior, mate, brillante, tres mates, brillante, mate. Lo llevo hasta el final. Y me devuelvo por la primera brillante. Ahora voy a tomar las tres. Mate, brillante, mate. Y me paso por esta primera brillante que me encuentro hacia abajo. Y ahora voy bajando con día tres. Tomo mate, brillante, mate. Me salto la primera brillante. Y por la segunda paso. Nuevamente mate, brillante, mate. Me salto la brillante que está hundidita. Y por la segunda. Y por la segunda paso. Y aquí voy a hacer esta puntita que me sobra abajo. Que también es mate, brillante, mate. Y me devuelvo por la brillante hacia arriba. Siempre que voy subiendo o bajando tomo día tres. Solamente tomo siete cuando voy a hacer el pico. Entonces, mate, brillante, mate. Me salto la que está hundidita. Y paso por la siguiente brillante. Nuevamente, mate. Brillante, mate. Me salto la que está hundidita. Y paso por la segunda brillante. Aquí hice dos picos subiendo. Voy a empezar a decrecer. Entonces, cuando voy a empezar a decrecer, lo voy a hacer de la siguiente manera. Ahora, para disminuir, tomo mate, brillante, mate. Y me devuelvo por la brillante. Y aquí ya continúo con día tres hasta llegar abajo. Siempre pasando por la segunda brillante. Mate, brillante, mate. Me salto la que está hundidita. Paso por la siguiente brillante. Nuevamente. Mate, brillante. Mate. Paso por la segunda brillante. Y aquí llego para hacer la puntita de abajo. Mate, brillante, mate. Me devuelvo por la brillante. Mate, brillante, mate. Mate, me salto la que está hundida y paso por la segunda brillante. Y aquí ya me falta el último pico equivalente a este. Mate, brillante, mate. Entonces, tomo mate, brillante, mate. Y me devuelvo por la brillante. Nuevante, me salto la que está hundida y paso por la segunda brillante. Y aquí terminé el primer pico equivalente. Y aquí terminé el primer pétalo que tiene cinco puntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como esto es un tejido continuo, la última de este pétalo será la primera del siguiente. O sea que aquí ya no voy a hacer otra de una, sino que voy a hacer una de dos. Entonces, primero voy a hacer la puntita. Mate, brillante, mate. Y me devuelvo por la brillante. Tomo las tres siguientes. Entonces, me salto la brillante escondida y paso por la segunda brillante. Y aquí voy a crecer. Entonces, para crecer, tomo las siete. De esta manera. Me devuelvo por la primera brillante. Tomo tres. Me devuelvo por esta primera brillante después de las tres mates. Y continúo bajando con día tres. Me salto la brillante que está hundidita y paso por la segunda. Y aquí voy a hacer la puntita de abajo. Me devuelvo por la brillante. Y voy a continuar de la misma manera. En esta ya crecí. Voy a hacer el pico más alto, que es este. Y voy a continuar así. Hasta tener cinco estructuras de estas, como cinco pétalos. Me acuerdo que siempre esta de uno es la última de esta y la primera del siguiente. En este momento, tengo las cinco puntas para los cinco pétalos. Ya bajé por la última, pero entonces no voy a hacer esta última punta. Sino que voy a pasar por las mostacillas. Hasta quedar saliendo por esta naranja. De la primera punta de abajo. Y ahora me voy a venir uniendo todas las puntas mate. Y ahora me voy a venir uniendo todas las puntas mate. Hasta llegar al otro lado. Cuando termino de pasar. Todas las puntas. Paso por todas las puntas de abajo. Me voy a conectar. Con las del frente. Y voy a jalar bien. Pasando nuevamente por todo el círculo. Para rematar. Aquí tengo la primera parte de la flor. Ahora voy a hacer la segunda. Que también es de cinco picos. Nuevamente voy a tomar seis. Como en la flor inicial. De esta manera. Me devuelvo por la transparente. Tomo tres. Me devuelvo por la primera transparente. Y hago nudo. Voy a hacer el pico de abajo. También con tres. Me devuelvo por la transparente. Tomo tres. Paso por la siguiente brillante. Y voy a crecer haciendo el pico con siete. Tomo las tres. Paso por la primera brillante. Paso por la segunda brillante. Las siguientes tres. Me salto la hundida brillante. Paso por la segunda brillante. Y hago el pico de abajo. Tomo tres. Y paso por la segunda brillante. Y aquí ya me voy a devolver. Es decir, que esta hoja queda de tres picos. Dos corticos y uno largo. Y este de uno es el final de esta y el inicio del siguiente. Voy a hacer de estas cinco también. Cuando tengo las cinco puntas. Voy a bajar. Como en la flor anterior. Esta es la mostacilla de la punta de abajo. Voy a pasar por todas conectándolas. Y jalo. Para cerrar la flor. Nuevamente. Me conecto. De atrás hacia adelante. Para volver a dar la vuelta. Y ahora. Voy a unir. Las dos flores. Pasando por el centro de la grande. Y el centro de la pequeña. En varios puntos de ambas flores. Ahora. Tomo un cristal número seis. Paso por la mitad del cristal. Paso. Al otro lado por una mostacilla para unir el cristal. Me devuelvo nuevamente. Por el centro. Vuelvo a pasar por la mostacilla inicial. Y con una mostacilla que le contraste. Voy a hacer algunos pistilos. Tomo cinco mostacillas. Dejo una libre. Y me devuelvo por las cuatro. Me adelanto. Dos mostacillas del centro. Y continúo haciendo estos pistilos. Hasta dar toda la vuelta. Lo puedo hacer de cinco o de siete. Y dejo tres libres arriba. En este caso lo hice de siete. Dejo tres libres. Dejo tres libres. Dejo siete. Dejo tres libres. Me devuelvo por cuatro. Y avanzo dos del centro. Y este es el resultado final. Sirve para areta. Para enlazar varias paradas pulsera o collar. O como broche para chaqueta. O como broche para chaqueta.